Hace tres meses los medios mostraban la inauguración de este hospital. Mauricio Macri se animó a una revisión odontológica hecha por Gabriela Miquetti. Fue en la inauguración de un centro de salud en Villa Lugano. Bueno, tomamos contacto con Estela Maris Campos en Villa Lugano. Estela, estás en el aire. En este momento Gisela se está dando la inauguración formal de este hospital de salud integral, doctora Cecilia Grierson, ubicado en Villa Lugano. Está haciendo uso de la palabra, precisamente, jefe de gobierno, Mauricio Macri. Bueno, en la reunión de Gabinete Porteño, la presencia allí de Mauricio Macri, y de Diana de la Huil. Está hablando Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, en esta inauguración del centro de salud de Villa Lugano. Ahora, CQC atendió al hospital de Macri. El proteste ya nos trajo hasta Lugano. Estamos enfrente del centro de salud integral, doctora Cecilia Grierson, porque parece que los vecinos tienen un problema. Mañana va a ser tres meses que se inauguró el famoso centro de salud integral. Desde la inauguración no funcionó, porque no tiene insumo, los médicos no están cobrando, no está funcionando el famoso sillón odontológico donde jugó Macri con Michetti. Cuando inauguró trajeron dos ambulancias nuevos. ¿Ah, no están acá? No, después se fue para nunca más volver. Ah, acá estoy fenómeno, más allá del palo que me pegué, porque hay odontología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, extractoría y radiología. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Sabés que me pegué un palo con la bici? Dijeron que acá me podían sacar una placa. No, no se están sacando radiografías. Ah, no se están sacando radiografías. Me dijeron que acá estaban los consultorios odontológicos más nuevos de toda la capital federal. Tengo un dolor de muela que me muero. ¿Me podrá atender un odontólogo? ¿Por el momento no? Por el momento no. No están atendiendo odontología. No están atendiendo odontología. Bueno. ¿Sabés que estaba jugando al fútbol? Yo soy muy bueno, muy habilidoso. Salto a cabecear un córner, codazo. Creo que tengo algo en el ojo, no sé qué es. ¿Hay un ostamólogo para que me vean? No, mirá, si son urgencias tenés que ir a Santillana o al Pineda, porque no hay guardia acá. ¿No hay guardia? No. ¿Y traumatólogos? No. Tampoco. Los médicos tienen que llamar desde su celular y pedirle a la ambulancia ellos. Sí, teléfono hubo ayer. ¿Y tampoco hay teléfono? No. Radiología. En radiología acá deberían estar las paredes con plomo. Pero mirá lo que es esto. El presupuesto pensado para el programa de construcción de este hospital era de algo más de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. ¿Y hasta ahora cuánto se gastaron? 650 mil pesos. No me cierra. La mortalidad infantil allí es de casi el 12 por mil. El doble de la media del país. Lo podés comparar con Formosa, lo podés comparar con Jujuy. Pérez Balinio, yo soy jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Los vecinos sintieron, lo vieron a Macri y a Michetti sentados en un sillón odontológico. Sintieron que esto ya estaba inaugurado y sintieron también que eran parte de una campaña política. Esto, así como se ve, no cambió. ¿Quién dijo? Yo. ¿Por qué? Por ejemplo, no me puedo hacer una placa radiográfica. No hay traumatólogo, no hay oftalmólogo, no hay odontólogo. ¿Cuándo puede tener un odontólogo entonces? ¿En cuántos días? Muy rápido. ¿Una semana? 15 días. 15 días, listo. ¿Un traumatólogo? 20 días. 20 días, perfecto. ¿Oftalmólogo? 22. 22 días, perfecto. ¿Y otorrino-naringólogo? 23. 23 días, perfecto. ¿Compromiso asumido para que más o menos en un promedio de 30 días, más o menos, esto funcione en su totalidad? ¿Compromiso asumido? Compromiso asumido. Muy bien. Sí, sí. ¿Compromiso asumido? Sí, señor. Asumen el compromiso de que en 30 días esto... 30 días. 30 días. No, no está 30 días. No, no sé. 60 días. Dice el jefe de prensa y dice que no. El jefe de prensa dice que no. Sabe más que los médicos el jefe de prensa. No, no, no. Lo que te costaba entender, obviamente, tiene que ver con lo que dicen los funcionarios. O sea, una especie de... Porque no saben cuándo va a retomarse el servicio. Claro, no, pero... Y además cancherean. El todo. O sea, había una cosa de... Mirá, yo soy el dueño de esto, hago lo que quieras cuando quiero, digamos, no te hagas ningún problema, ya te lo resuelvo. ¿Qué necesitas? ¿Dónde firmas? Una especie de puesta en escena, digamos, televisiva que tenía que ver, obviamente, con la nota, no con la verdad, ¿no? Y el jefe de prensa no sabía más que ellos, simplemente sabía que no iban a cumplir. Entonces dijo, decir 60 a 10, no diga 30, pero no está nada más. Pero igual no podés decir tan livianamente, pavadas, salvoleos, sobre algo tan grave como es la salud de las personas, donde se construyó algo mal con presupuesto no el total asignado, con lo cual nos podríamos preguntar dónde está todo el resto del dinero y por qué nos hacen las cosas bien. Esto me hace acordar de otra época, ¿no? Cuando había otros gobernadores de la provincia de Buenos Aires que iban a inaugurar escuelas, que las escuelas no estaban, que las computadoras no estaban y que se le iban llevando de escuela a escuela. Desgraciadamente ejemplos de esto se vieron en todas las maneras. No eran alianzas, ¿no? Juntos. En todos los estados. Pero además Macri se queja de que no tiene presupuesto.